No me digas nada Ya me lo contaron Hace tiempo que sales Con él Te has enamorado Eras la confidente De todos mis secretos A escondidas cuando yo los vi No pude creerlo Chiquito No lo pude evitar La culpa fue del corazón Yo fui de él y me arrepiento De miedo ¿Cómo dice? A mí, a mí, a mí, yo Perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me duele No sé qué hacer Es perder nuestra amistad Amiga mía Comprendí Habiendo tantos amores por ahí No me fallaste De la mujer Eras la amiga que creí Amiga mía A ver ¿Dónde están los hombres que vinieron a ver aroma? ¿Dónde están los hombres? ¿Y dónde está el silbido entonces? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Pero ese hombre Y no vuelves nunca Pero aprende que con la tensión Se pagan las culpas No lo pude evitar Pobrecita Mira cómo fue de mi corazón Mira, fui débil Me arrepiento A ver cómo dicen todos Todos A mí, a mí, yo Perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me veré No sé qué hacer Es perder nuestra amistad Amiga mía Comprendí Abierto tantos amores por ahí Tú me fallaste Es una amiga que creí Amiga mía Rico ¿Y dónde está ese silbido? Adiós ¿Dónde está ese aplauso? Amiga mía Amiga mía Pésame Por ese hombre yo no voy a llorar Que me veré No sé qué hacer Es perder nuestra amistad Amiga mía Tú te escuchaste Arrepiento tantos amores por ahí Tú me fallaste Era una amiga que creí Amiga mía 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 mía